El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Son las 7.25 minutos, ustedes saben que la oportunidad del terremoto, el temblor, o llámalo como usted le dé su maldita gana para mí Fue una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Sentir como tú tiemblas y me toca La falla que te activa merece una aleluya Aleluya falla Hubo un usuario de Twitter llamado Eddie de Gracia Que fue el funcionario consular del gobierno, de los gobiernos del PLD Y parece que haber salido de la nómina pública lo tiene un poco juleco Dios mío Lo tiene un poco juleco, amigo Con todo el derecho que le asiste a escribir la mierda que usted escribió ayer Pero aquí la voy a leer para que ustedes vean a lo que es capaz de llegar el cerebro Que todo lo ve a través del tamiz, del sedazo de la política Dice él Leo 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 Yo lo leí ayer, pero me quedé de Dios mío, pero por Dios Las reacciones en torno al temblor Ha mostrado una realidad Gran mayoría de dominicanos a las 7 y 30 m Estaban durmiendo Lo que evidencia el nivel de desempleo en este país Sin que este gobierno los recupere Luis Sabinader arruinó la vida de los dominicanos Señores Debo decir que el tipo es un genio del retorcimiento de hechos Geniales O sea Pero así como este tigre, así está llena la política de gente que retuerce cosas Porque voy a poner un ejemplo El otro día Está Gustavo Sánchez Que fue vocero de la Cámara de Diputados Diputado del PLD Y parte de la campaña de Abel Diciendo Que los jóvenes se van de República Dominicana Oye lo que dice Gustavo Sánchez Yo sé que es un político muy avesado Con mucha experiencia Dice que los jóvenes se están yendo de República Dominicana Porque están desesperanzados Y la línea del PLD para atacar ahora es que la desesperanza La sembró en República Dominicana Quienes hoy gobiernan Que no tengo que defenderle Yo no voté por Luis Ni simpatizo por Luis O sea, cuando digo que no simpatizo Me refiero a que no soy un parcial de su causa política Lo que lo llevó al poder, etc Pero como presidente me tiene totalmente sin cuidado Entonces, él escribe Dice esto en un programa de radio Y pareciera como que aquí hay gente que se siente en una silla Y deja que el que está ahí sentado Diga toda la mierda que le sale de la boca Normal La generación que está yendo se creció Y aprendió a ser irresponsable, desarraigada O comprometida en los 16 años del PLD Sí Los crió el PLD Esa cultura se desarrolló con el PLD El PLD en 16 años Oigan bien Tuvo la oportunidad de cambiar la mentalidad Y de transformar la mentalidad del dominicano Que no vea como único camino Ayer lo decía aquí este muchacho que estaba con nosotros Wilson Sí Winston 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 Abacus Exchange, que es esta escuela, dice, República Dominicana, señores, ¿a quién República Dominicana? El que me dice que en este país no hay oportunidades. Yo veo gente que me dice a mí, en este país no hay oportunidades. Digo, yo pues, entonces, yo tengo que hacer un extraterrestre. Yo soy de un barrio con cero en la mano. Y así puedo encontrar, como dijo Bolli una vez, que en República Dominicana se puede lograr el Dominican Dream. Sí. ¿Cuál es el sueño americano que mucha gente todavía no acaba de entender que ya no existe? Es que con trabajo, responsabilidad, tu propiedad privada, libertad, tú puedes lograr lo que sea en Estados Unidos. No es que en Estados Unidos caen de la mata, tú tienes que ir a partirte el lomo. Yes. Y como es un país que está lleno de gente que trabaja, que emprende una economía grande, obviamente que las oportunidades, las probabilidades de que tú puedas cobrar un salario decente por hacer un trabajo simple, son mayores. Pero así como tú te cobras seiscientos semanal, te cuesta vivir seiscientos semanales. Entonces, el PLD no puede salir ahora por el mundo a darnos lecciones a nosotros de que ellos sí y los otros no, porque cuando te vas a las estadísticas publicadas en el año dos mil dieciocho, publicado en el periódico El Nuevo Diario, Jorge Félix Pacheco publica, los Nini en República Dominicana. Cuando nos referimos al concepto Nini, estos son jóvenes cuyas edades auxilan entre catorce y veintinueve años, que ni estudian, ni trabajan, son propensos a convertirse en Nini, jóvenes de detalle ahí, jóvenes que bla, 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 por ahí dice. La tasa de desocupación entre jóvenes de quince a veintinueve años en República Dominicana, un dato del dos mil dieciocho, de hace cinco años, es cuarenta y cuatro punto siete. Una de las más bajas entre los países de la región de Centroamérica y el Caribe, donde el promedio ponderado ronda el cincuenta y cuatro punto ocho. La mayoría de estos jóvenes inician la vida laboral antes de los diecisiete, con baja remuneración económica, con escasa perspectiva de desarrollo profesional y en pésimas condiciones. Pero aún así, con ese cuarenta y cuatro punto siete en ese, en ese grupo etario, de quince a veintinueve, a mí todavía me parece demasiado alto, aunque estemos por debajo del promedio, por debajo del promedio. Y no se crean que la realidad de hoy es distinta, o que lo que se publicó recientemente, eso no, es que hay que ser realista, yo odio la política irresponsable, el político que sale y se aprovecha de la brutalidad de la gente, el político que te, que quiere olvidarse de que hace tres años tenía dieciséis gobernando, y venga hoy a decir toda la culpa de los problemas de hoy son de los que tienen tres años, igual que los charlatanes que cuando entraron en el dos mil veinte se excusaban de no resolver nada, diciendo que todo eso yo lo encontraron así, sí, pero es que votaron por ti para que tú lo cambies, no para que tú vengas a excusarte, eso fue lo que tú me vendiste, que ibas a cambiar el modelo de fracaso, que la gente percibe, que yo no creo tampoco que seamos un país fracasado, entonces uno de los problemas que tenemos nosotros aquí es que estos políticos se aprovechan del resentimiento y la ignorancia y repiten toda esa mierda, entonces en los medios lo que hay es un grupo de activistas también que repiten lo mismo y nadie es crítico, y Gustavo dice eso, que los jóvenes se van porque este gobierno no da oportunidades, yo creo que tienen que revisarse, los últimos treinta años tienen que revisarse, ciertamente, si aquí no hay oportunidades es culpa de lo que han gobernado los últimos treinta años, que no creo que no haya oportunidades, pero también el ser humano tiene que aprender algo, es que tu vida no la va a resolver un político, el político debe de crear las condiciones para que tú puedas acceder a oportunidades, si es cierto, pero tu responsabilidad es que si tú quieres ser médico y no puedes entrar a la universidad, bueno, pues además un técnico en Infotep, en enfermería, claro, ya soy enfermero, buscando en enfermería, pues me inquirió en la OIE, en mi estudio de medicina, recuerden lo que yo dije del sueño americano, responsabilidad, libertad, trabajo, sin esos tres elementos, tú no vas para ningún lado, no importa dónde, de lo primero que debes hacerte responsable es de tu proyecto de vida, y en libertad de elegir, yo conozco un montón de muchachos que vienen del barrio, de familias disfuncionales, que asumieron la responsabilidad de su vida, y hoy son gente de bien, con empresas y con negocios, y no lo veo resentido con nadie, ¿quién le dio algo a ellos? su propia voluntad de no seguir repitiendo el círculo de pobreza en el que ellos crecieron, nos hizo hacer la diferencia, no eran visiones, deseo de ser alguien, porque los políticos y la televisión le ha hecho pensar, hoy vamos a decir también las redes, le ha hecho pensar a una parte de la población más joven, es que todo cae de la nada, yo recuerdo cuando yo tenía 18 años, yo quería viajar a Estados Unidos, coño yo soñaba que alguien dijera, ven para sacarte el pasaporte, ven para cómprate el ticket, ven para sacarte la visa, ven para llevar a Estados Unidos, día, yo si sigo esperando que esa gente llegue no va a llegar, saqué mi pasaporte, llegó una oportunidad y dije yo, pero por qué no, me dijeron coño inténtalo y lo intenté y el primer intento me fui y volví, porque esa experiencia me dio cuenta que aquí había oportunidades, hablo de mi caso porque no puedo hablar del de Adriana, del de Eduardo, del Nájeme, del de Jefferson, somos cinco historias diferentes, pero yo he asumido la responsabilidad de hacer con mi vida el proyecto que me ha dado la gana, igual que lo ha hecho Adriana, que se fue a cana de estudiar, igual que Jefferson, terminó una carrera y ahora está estudiando otra y está manejando una serie de negocios particulares que tiene, Nájeme no sirve para nada, nada más para estar en la red haciendo memes. Eso que eres tú, mi amor. ¿Crees tú es un gallo? Me critican a Dios, mi amor. Y Eduardo, después que tuvo el niño, ahora que se ha hecho responsable, pero son historias diferentes. Hace dos años de responsabilidad. No lo de Raj me jodiendo, ya sabe qué hace. Pero ciertamente, vamos a hacernos adultos, señores, y no nos dejemos manejar por tonterías como la describió el señor de Gracia, o sencillamente por políticos que no quieren mirar el pasado y saber que hicieron poco para cambiar lo que hoy afecta a mucha gente. Vámonos a comerciales, ya venimos. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano